no vamos 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 venga este mapa me mola, este mapa me mola, me motiva están en medio, en medio los han petado los estoy buscando, tío me revienta, no se ve que había aquí una puerta, tío no sabía que estaba la puerta, están campeando Milus, eh tienes otra, tienes otra tienes otra delante de Milus buena, buena ¿dónde están, tío? uff, que ha sido de pena casi me pena, tío ahora no me entero mucho después de haber jugado, tío, por pasarnos eso ¿eh? vale, 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 vale a la baja vale a la baja, puta madre, puta madre sí, te a mí me pega unas liadas esto, tío ¿dónde vas? ¿dónde vas? flipao tengo aquí mi pedazo de arma de impulso o lo que sea vale, vienen por aquí vamos a cubrir esta zona como solo lo sé la verdad oh, tío me lo han liado está una bala, tío y no muere ahí, ahí nos hemos adueñado de esta zona, eh así me gusta que va, me va a pasar me mata, tío o sea, me quita un huevo tiene ese arma tiene el coleguita pero no veas existencia tienes munición pesada bueno, tío madre mía me mata por detrás me mata que te estaba disparando a ti lo tienes detrás lo tienes detrás ah, me mata el ritmo, tío vamos, vamos vamos nada, tío no dejo a nada, tío al juego este le falta poder tumbarse, eh, tío no me podía cubrir porque no me puedo tumbar flipa nada, me mata va con el la arma esa vamos, vamos, gente, eh es que no puedo no puedo con ese o sea, no sé que que arma tienes no puedo hacer nada te lo juro te lo digo en serio, tío no puedo no puedo matarlo mira, me da la baja super retardada, tío espérate, que me hago invisible doble triple triple vaya ataque vaya triple a cuchillo, tío vale, mira el manteca el manteca que le se da ¿has visto, chaval? asistencia, tío asistencia, tío no sale la baja vale llevo racha despiadado, tío que buena, tío que buena, tío vienen por ahí manresita y por aquí delante también pobre cabrón no muere tío, no puedo contra el de 23 no sé que arma tiene, tío madre mía como me quita la vida ¿qué coño lo hacía yo, tío? lo tenéis ahí volando lo tenéis ahí buena, buena va a decir algo por aquí, tío por fin, tío asistencia me lo quita el cabrón ya decía yo que lo había ya decía yo que lo había podido matar es que no puedo contra el de 23, tío no puedo, tío me ha tomado antes al de 24 que al de 23 no sé que tiene el de 23, tío da un arma mega chetada o algo porque no lo comprendo vale, vienen por aquí vienen por aquí no, vienen por el medio venga, hasta luego si no, te me pones tonto pues venga victoria te me pones tonto o pillas bueno victoria reñida ¿no? ¿o no? bueno le hemos sacado al final bastante puntuación ya está bien está bien no me pienso que venimos de la misión 13 bajitas a 8 me da un arma automática pues bueno hasta aquí el gameplay jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal!